Gracias Muchas gracias Hoy no Hola chicos No sé si se hace adaptado todo en realidad Pero él es la excepción El Juan vendió millones y millones de discos Se lo gana La salud a la me pidió que hiciera la retro de este split Y como Scrum es la primera vez que voy a hacer esa ceremonia Así que estoy medio nervioso Ojalá salga bien ¿Pero qué sucede? Me vine al dialido Para juntarme con los cabros acá Pocalu Pocalu Gabriel Compañeros del Duop del 2001 al 2005 Toda una vida hermano, toda una vida La noche de la junta salió súper improvisada Estos cabros los conozco hace como 15, 12 años Algo así Fue súper acuático porque ya Este es el episodio 300 Entonces me puse el 200 El episodio 100 Y ahí, puta, veía un sauce súper preocupado Súper triste Como complicado No eran las mejores circunstancias Y el ánimo no era el mejor tampoco Pero juntarme con estos cabros Que al final nos juntamos Estudiamos diseño juntos Hicimos proyectos musicales juntos Estaba muy en línea con el sauce de hoy día De recuperar esa creatividad Procurar esa energía creadora Que brígido cuando te veía a ti mismo Pero comparado a otro momento Como que el sauce del pasado Estaba en una posición Y ahora veo que a pesar de todo Sigue haciendo A pesar de la tristeza Y de no estar cómodo Sigue haciendo Bueno y Carlos me regaló estos lentes Perfectos Compañe, feliz cumpleaños La vida Mi cumpleaños Mi cumpleaños Vicente Vicente ni Tiene que coloca este burrito Casi Por ahí se muestra el cabezón Los bravos como eres El cabezón es muy divertido Te entró Tengo que decir que los calcetines que estoy usando en estos momentos Son Charlie Socks Pero vos cachais que Charlie Socks suena como Charlie Saps Saga vos Iba a llamar Chiles Socks Pero no me lo colocan bien Solo Charlie Socks El problema soy yo Entonces vaya, busquen en Facebook Charlie Socks ahora ¿Qué te pare? Póngale like Póngale like A veces me pregunto si estoy haciendo autobombo con el blog Ponerlo fuera de Compartirlo de que Avisarles Oye, hay un nuevo blog Pero en realidad la definición de autobombo es Elogio desmesurado y público Que hace uno de sí mismo O de sus cosas Me temo porque no me gusta la gente spam No me gusta la gente que se autocalifica El papel aguanta mucho Las videos de Twitter aguantan mucho La descripción de LinkedIn aguanta mucho Y yo trato de empujar que lo que hago hable por mí Lo hablo porque también lo veo en mis colegas O en mi gremio Como la gente pide respeto Y pide y exige elogios O qué sé yo Y invierten tanto en eso Que se olvidan hacer el trabajo del experto Yo por mi parte estoy súper contento De que ya son 300 episodios de esto Ya llevo casi 3 años Bluyeando cosas Explorando ideas Me di cuenta que El mayor premio de tener 300 vlogs Es tener 300 vlogs Y si este canal no tiene más escultores Bueno, tendrá que ser Pero me voy a quedar con las palabras Del filósofo Jake, el perro Ser malo en algo es el primer paso Para comenzar a ser bueno en eso Así termina el episodio 300 Nos vemos el lunes No fico, no fico Cuando entramos en calor No digas que no Solo somos tú y yo Y se me gusta la piel Cuando entramos en calor No, no. No Simple No 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 Vi No No Gracias.